Me ha cerrado la verga en la puerta, en la cara. Estoy en la peor a la caravana. ¿Y el Álvaro? Ah, vale. Pensando en sus cosas. En Alex. Ahora vuelvo. Ven aquí. No, 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 no. Ah, esto. Oye, dar un saltito. Gracias, es que estaba viendo cosas muy raras. Está bien. Digamos que usted es una palmera. ¿Cómo? Yo tengo un paracaídas, pringao. Vale, sí, eso, entonces no han sido gafas, no he visto lo que he visto. Sí, han pinchado la capilla, sí. Vale, bueno, pues yo me bajo un billar. Cuando volváis de vuestro viaje astral, avisad. Sí, estamos aquí en la puerta. Ojalá, es que viaje astral más corto. Como la pista de Alex. Mira. Está muy potra. Mira que es que te ve... Jeje. Yo también dice eso de que el viaje está más... ...corte. Alex, por qué me da baja. Mira, yo tengo una más grande. ¿Qué estáis haciendo? Nada, nada, que se me ha ido a este hombre. ¿Qué estáis haciendo? Si de repente vienen aquí y me apuñalan, ya sabes por qué es. Técnicamente... Técnicamente... Sí. Uy, bueno, vaya mierda. Si tú me caes relativamente bastante mejor... ...y veo que te apuñalan, yo le puedo apuñalar el cuello perfectamente. Ah, bueno. Me sirve. Alex, tu caso. Qué bonito hubiese sido, pero me cago en la puta física de mierda. Es que, macho, que los bordes son de mentira. Que da aquí, ¿sabes? Da en lo que, básicamente... Tu puta madre. Ven pa' acá, gilipollas. Que le he dado a Alex, no me jodas. Sí, sí, sí. Y has dado a tu puta madre. A mí no me ha dado. Una hostia. Yo jugaré a Alex, que te ha usado como escudo humano. A dormir. Bueno, dos puños americanos. Eso sí, vaya cicatriz más guapo me va a dar el tiro en el brazo. Bueno, una cosa, pero... No, no sería el primero. Claro, coño, pero... El puño americano, como mucho, te deja un poco tonto. El tiro te mata. ¿Un poco, será? A ver, que tampoco le he dado el cráneo. Ahora sí, voy a seguir con mi billar. A mí nadie me jode el billar. Ley de vida, ¿vale? Es cierto que tú ha usado un poco de escudo, pero bueno. No, coño, pero... Es el que ha disparado, ¿sabes? Se ha pillado tu billar. No, 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 no. Esto no se pierde hasta que no llueve. Si no llueve, no se pierde. Y hay veces que por lo que sea, incluso después de eso... ¿Sabe? ¿Sabe? Te recomiendo... Te recomiendo por si acaso... ¿Sabe? ¿Cuántos dedos tengo si levanto cinco dedos y uno? Pues ese. Exactamente. ¿Ese uno cuál es? El que quieras. Paga el teléfono. Aquí no me ves, tengo tío. Estoy como flaco en el entorno. Pero es que mira que lo tengo dicho, ¿eh? En plan... Dejar de hacer el canelo. Vale, solo metí una pelota... pinchajita en el pulmón. ¿No? ¿Algo como que no lo he visto? Sí, sí, no, no, no. Si te llevo viendo un buen rato en los dos. Has sido como de sigilo, ¿eh? Pero no. ¿Alex, últimas palabras? Las últimas palabras es que no dispares aquí. ¿Qué te muevas, hombre? Ahí se ha quedado un rato, sí, con tu billar. No, de hecho... De hecho, no se va a quedar ahí un rato. ¿Sabes dónde se va a quedar un rato? ¿Dónde? Tú te vas a venir a ver el billar con nosotros. Aquí vas a estar un buen ratito, ¿vale? Así, hasta que aprendas. Y, de hecho... Primera fila, ¿eh? Para que gastes balas así, la verdad es que casi que mejor que no tengas. A ver, sí, la verdad. Luego se la devuelvo, ¿no? ¡Coño! ¡Qué hijo de puta! Sí, luego se la devuelvo, pero luego. Lo que yo entiendo es que haces temblor con munición de todo tipo, tío. Pues para tener un problema. Es que como te secuestran o algo, cabrón. Te quitan de todo y tú te quedas en... ¡Ah, duele! ¿Sabes? No tiene ningún otro arma, ¿no? En plan, solo tiene pipa. Sí, solo tiene pipa. Vale. Creo. Al puño americano, pero... Pues eso, tío, que... Que te pueda matarlo. A ver, es que estamos en puto casa, ¿sabes? Si no se lee las normas que nos dieron, pues... Pues no es mi puto problema. ¿Alguien habla por radio? ¿Alguien habla por radio? Estoy elucido. Canario. Ah, joder. Hola, es un espectador, no te preocupes. Que no lo va a descargar. Que no, que no. Déjalo un ratete pensando... Viéndola esta, anda. No, canario, no. No, no, yo no tengo ningún pez dorado. Macho, es que si... Si no reformáis un poco la gente, pues van a estar haciendo el caneloto el puto día. No te voy a decir que no. Porque es verdad. Pero solo te digo una cosa. Si no se le mete corrección a esta gente, al final van a estar haciendo el caneloto el día. A mí me importa más que en poco que se empate, la verdad. Total. Me cago en la roja. Me cago en la roja de los cojones. ¿Me toca los huevos cuando pasa eso? ¿Qué te metas? Gracias. Ok. Ok. ¿Sabes algo maravilloso que tiene este billar por lo que sea? No sé qué normas pilla. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido esta vez? ¿De qué? ¿Con él? Ah, el canelo, nada más. Nada malo, solo el canelo. Pues... Que está... Bueno, le voy a explicar un poco tal. Que le iba a meter de tiros a este hombre. Me ha metido un tiro a mí. Y a mí me toca los cojones. Que... Obviamente, ¿sabes? Que te pegan un tiro, pues no merece la pena. Saca la navaja, joder. Ya. Devuélvele las balas, pero calmadito. ¿Vale? Luego nos pegamos a... Una. Una. De las normas de este sitio es no pegarse. Si se van a pegar... Y de quineada esta vengala. Y si se van a pegar... A hostias. Ni puta idea. Cállate. ¿Está? ¿Está? Hace trampos. Sí, por eso. Esta vengala... Esta vengala de quineada que las tengo encima de la zarura, no lo hagas. Mía. Ah, tu. Ah, es que te voy a devolver la vengala, le falta que... ¿Qué sé? No, no, no. Es por si alguna se pasa de listo. Ah, puta. Yo diría de luchar, atasco y todo, creo que es más productivo que las hordas. Si, a ver, todo depende del oficio, claro. A este hombre a mi nos renta más las amunatios y las policías de policía. A esta mujer, hospital y farmacia, a los mecánicos, a desguaces y a los atascos, creo que es más bien en general los atascos. Si, pero hay oficios que los atascos tienen más probabilidad. Yo, por ejemplo, me encuentro más droga. Ah, no, pero se nos ponen los oficios porque lo buscan bien, eh. Oye, mi padre. Las tiene este hombre. Te las ha encautado para que... Yo te las devuelvo cuando salgamos. Pues me voy a mirar farmacia. Ok. Vete a mirar, eh, bueno, tienes arriba, por ejemplo, en la PDA de arriba, tienes todas las ubicaciones de los sitios. Si, 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 tranqui. Luego nos vemos. Bueno, antes de nada voy a guardar algunas cosas. Si, yo voy a guardar también cosas en la taquilla aquí privada ahora. Tenemos taquilla privada y una pública. La pública hasta el nivel no podemos usar. Ay. Yo, yo estoy esperando, o sea, yo salimos cuando digáis. Pues voy a bajar el heli y meto todo y nos vamos. Ok. Se entre vosotros, chicos. Alex, quieres ser dueña de tu tiempo. Me pareció la típica promoción que sale a cualquier lado, tío. No, porque... ¿Cómo es que? ¿Quién ha hablado? Creo que canario, pero no tengo ni puta idea, la verdad. Es que el canario hace, eh, y se va. Si, no, o... Es que me ha dicho, a Alvaro no sé qué. Y se ha quedado callado. A ver, canario fumo a veces un poquito de porro, entonces. Me roba la coca que consigo, ¿sabes? O sea, roba a este hombre. Es que decía yo que tenía muy poca y yo no consumo. Eh, pues la coca sirve, eh. Vas a tofasta, oscurios. Ya, 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 ya. Alguna, pero luego recorda que tengo que volar en el helicóptero y me ha quedado en la garganta. La vela. ¿Tiene esta por fuera? Eh, estamos así. Salgo para bajar el heli abajo. Y poner las cosas y tal. Ahora es más guapo. Vale, os voy diciendo, estoy ahora mismo en el hospital. Ok. No contesto, ya sabéis. Vale. Eh, estás en el central, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué? Gracias para la caída. No ves esas locuras. Oye, este hombre se acuerda que antes de que se vaya le tengo que devolver esto, ¿no? Claro. No parece que hayan mirado este sitio. Bájate del helio. Contra, a ver si me puedo echar la sedice, si tenemos ya la tortura esta. No, parate. Eso es algo que ninguna persona en su sano juicio haría, cabrón. ¿Estoy en mi sano juicio? Sí. Es una obligación esta. Ahí. Se ha hostiado contra... Ha caído bien, al menos. Al menos ha caído bien. No, no me hostia contra la caravana. Vale. Toma tus balas. Ah, aquí están. Qué broma. 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 Jajaja. Vale. Vale, entonces el plan es recolecta pura y dura, ¿verdad? Eh... Sí, claro. Sí. Es lo que planeamos taller para conseguir todo. Vale. Eh... Vale. Pues... Podéis aprovechar, ¿vale? Porque yendo a los ammunition y demás encontraréis... Eh... Pólvora en cantidad que sirve también para... Para según qué cositas. ¿Pólvora? ¿Pólvora? Yo soy pólvora. Eh... Pero... Es que se necesita pólvora para más cosas de... De las que... Pensaba yo en un principio. Bien. Da un saltito, por cierto. Gracias. ¿Para qué más se necesita si yo tengo ahí un huevo? Eh... No. En... En química. Créeme, se necesita más. En química y... Y creo que esta gente va... Esta gente va a necesitar bastante también. Para una cosilla. ¿Sabes? A ver... ¿Una de las muses de comunidad o qué? Sí, sí, sí. Está en el el. Pero si tienen yali puerto. Voy a... Voy a mirar... Voy a mirar yo por si acaso... Porque creo... Es que no me acuerdo cuál era. Vale, ponerle... Una... Eh... ¿Cuál era? ¿Cuál? Misión. 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 ¿Dónde mierda era? Eh... Nosotros... Nosotros no estamos ahí, cariño. Eh... No hemos ni salido todavía. Es que estoy en la zona de... Estoy viendo gente correr. Vale. Eh... Ten cuidado y si puedes decir más o menos cómo son... Estoy en la zona de píldoras de... Al lado de comisaría. Y era un chico en una camiseta de tirantes... ¿Amarilla? Un chavo... Uno con traje de policía a pelo blanco. Creo. Vale. Pero blanco, blanco... Pero han... Han pasado... A blanco, blanco. Creo que han pasado de largo porque... Creo que está persiguiendo al otro. Eh... Pues ten cuidado y no te metas. No, yo, yo... Eh... Que por cierto, al lado de comisaría están los naranjas. En plan... Pero estar de... De estar. No, no, no. O sea... De esto. Eh... Sí, porque... Me he encontrado uno y convenientemente me he parado en plan... ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? Y me ha dicho... No, estoy por aquí, cerca, no sé qué. Y va patada al atasco de... Comisaría. Chau. Y así como... Claro... Y... Eso. A ver... A ver... Voy a mirar porque a mí me sonaba... A mí me sonaba... Que... Se necesitaba esto... Para algo más. A ver... La... La pólvora. O sea, aparte de... Para todo lo mío... Y... Para todo lo vuestro... Me sonaba que se necesitaba para otra cosa. Pero no me acuerdo para qué. Aquí está. Aquí está. No... No es mucho... No es mucho... ¿Vale? Pero... Pero más adelante se necesitará... Una cantidad... Una cantidad X... De pólvora, ¿sabes? Ah, para la misión. Ajá. A ver, a ver... A ver, que... Que fijo que entre tú y yo ya tenemos, ¿sabes? Pero... Pero lo... Lo digo más que nada para... Para tenerlo ya guardado. Pero esa es para la misión 12, ¿no? La... 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 Además, eso ya lo tienen, creo. Sí. Pues... Yo qué sé tú... Yo es que no puedo mirar esto, ¿no? Pero yo digo... Yo digo... Porque aparte... Sirve para hacer todo lo mío. Todo lo vuestro. Sí, vale. No, la pólvora creo que sí, porque... Creo que... Bueno... Yo casi... Casi todo lo explosivo... ¿Sí? Del inventario... Y creo que tenían... Creo que tenían... Todo la pólvora... Creo que necesitaban... 250 aceros, igual lo recuerdo. Pero eso ya... Tengo que preguntarle al jefe... Porque es que... Para que me enseñe otra vez esto... O para que me enseñe a ti. A ver... Que no lo acuerdo. Claro, yo... Me... Molaría que... Que me metiesen en copia. Sí. Para... Para verlo... Para verlo por ahí. Yo diría que... Si se pudiese meter... A todos. Para que sepa... Sí, a ver... Entiendo perfectamente por qué no están todos. También te digo. Sí, también. Porque... A mí no me agobia la situación. Pero hay más de uno que... Que le dice... Pues necesitamos... 1200 de esto. Y dice... ¡Pero si yo tengo 37! Y se agobia, ¿sabes? Sí, a ver... A ver... Agobiante es... Pero... Tampoco es una cosa en plan de... Me voy a lutear... Me voy a... Sí, a ver... Pero bueno... Al final es eso. La... la... Hay gente para todo. Ahora estoy en el hospital que está cerca del mercado negro. Eh... ¿Qué? ¿Qué mercado negro? ¿Qué fumas? ¿Qué mercado negro? ¿Qué mercado negro? Mirad... Joder... Mirad... En la... Esta de notas. De casa. Pone eso. Ah... Las notas... A ver... Ah... Pero es de camino a... Creo que es... Es de camino a... No, en el mercado negro. Es de camino al mercado negro. Es de camino al mercado negro. Ah... Vale... 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 Llega... Que parece... Más que un... ¡S méthode tono! Si... 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 Claro... Ve... Como... Como se... Como se nota que nosotros sabemos más de escribir. Él... Él lo tiene en fotocopiado. Míralo... Si, el malito. Que va, yo prefiero escribirlo. Hay una moto aquí. ¿Cómo es? Ya, por casualidad. Es como una estación de bomberos, ¿no? Está tirada. ¿Eh? ¿El qué? La moto. ¿El coche? La moto. Sí, es como una estación de bomberos. Ah, sí, sí. Vale, ya sé dónde está, ya sé dónde está. Lástima que no tenga cámara y no puedo hacer fotos. Sí. ¿Puedes ir a los laboratorios? Eh... Lo sé, lo sé. ¿Sabes cuál es la putada? Seré más rentable, tío. ¿Sabes la putada? Que si quiero ir a los laboratorios... Tendría que ir a las 8 de la mañana... Para que... Para que... ¡Haga algo! Ya, también. Porque si voy... Eh, acabo de ir a una puerta... Y yo no he sido. Eh... Vale, puede ser un Zeta o una persona. Estate alerta y... 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 Y ten cuidado. Si ves que... Es una persona... Pues lo de siempre. Educación ante todo y... Distancia. Mucha distancia. Claro, es que la... La putada es que a vosotros sí que... Se nota de donde sois. Es la... Es la ventaja. Porque... Si... Si le ven a él o me ven a mí... Es como... Es como... Esto... Esto van perdidos. Si... Pero bueno... Tampoco tiene por qué saber nada. O sea... Solo llevo un chalequito azul. Ya... Ya, ya, ya. Pero... Ya sabes a lo que prefiero. Me gusta el color azul. No significa nada. Me gusta el azul. Nada más. Pero... Pero es eso. Eh... Tema... El tema de... De los laboratorios es eso. O voy a las 8 de la mañana o me como una mierda. Eh... Por la tarde... Por la tarde también hay... Hay cosas en los labs, eh. Si... Pero es que pasa una cosa. Y es que... Concretamente en los laboratorios te puedes encontrar un montón de cosas que todo el mundo quiere vender. Con lo cual están vacíos la gran mayoría del tiempo. Lo digo más que nada porque... Desde que nos conocemos he hecho una comprobación. Eh... A cada en punto está vacío. A cada y media está vacío. Eh... Porque... ¿Te acuerdas cuando yo de repente desaparecía por ahí? Y era como... Sí, está haciendo algo. Pues es porque estaba yendo al laboratorio... He ido al laboratorio de Sandy, al laboratorio de Gripshit... Y a... 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 A uno de la ciudad. A cada en punto, cada y media y cada tal. He ido al Sandy. Sí. Dios santo, este hospital es enorme. Eh... ¿Cómo, cómo, cómo? Hay uno que está al lado del Monte Chile. Ah, sí. Sí. Pues mira, ese no lo miró. Ese... Ese concretamente no lo he mirado. Que si te vas a anotar, por ejemplo, te sale el... Primero. De los que copiamos el primero. Que es el de Gripshit, coño. Es el de Gripshit. Ah, coño. Vale, vale. Joder. Pensaba... Sí, el de Sandy, que es un laboratorio de meta. Eh... Pero... El de Ciudad, que yo nunca he ido. El de Ciudad es como un garaje. Ah, bueno. Eh... Ese he ido yo también. Y también me lo he controla la gran mayoría. O vacío, o alguien ya adentro. Por eso, entre todo el trabajo que estoy haciendo, el de Químico no tengo ni puta idea de cómo gestionarlo. No, ya. Porque es como... Vale, sí. Puedo... Puedo hacer los atajos, puedo hacer lo que quieras. Pero la gente va a gastar gasolina... Para nada. Porque están todos vacíos. O... Hubo una vez que me encontré un bidón. Uno. ¿Sabes? Que... Dentro de lo que acabe, pues estuvo bien. Pero claro, me encontré solo uno. Porque estaba el resto de cosas vacías. Así que me quedé ahí un poco de aquella manera. Hombre. Luego... Eh... El tema de los... De los ammunition... Me tengo que poner entre hoy y mañana. O sea, el de los atascos ya lo tengo. El de los atascos ya lo tengo. Es... Bueno, te lo he dicho antes. Sí. Sí. Porque... Porque... Hay más atascos, pero no tan rentables. O sea, lo bueno que tienen estos... El de la zona rica te pilla un man al lado. El de... El de Davis... Eh... Tienes el Vanilla cerca. Que no sé... No sé si estará... Si será algún agente o no. Pero... Al menos si te vienen, sabes perfectamente que lo tienes cerquita, ¿sabes? O sea, sabes de dónde te vienen. Vale. Y el de... Fundición... Ese... Ese... Tengo sentimientos encontrados. Porque antes me encontró un helicóptero y se han liado a tiros. Estamos todos todavía, sí. Y se han liado a tiros antes. En... En fundición. Un helicóptero... ¿En fundición? Sí, sí, sí. Pues voy a ver. En fundición como tal no se cuenta como... Security Zone, creo. Eh... No... A ver, es obvio. Pero al final...